hoy vamos a reparar un instrument club que tiene una torch run 2006 que le falla mucho el el tacómetro, las RPM como pueden ver no se mueve vamos a proceder a quitarlo luego repararlo y lo vamos a instalar para atrás vamos a repararlo no es un tutorial de cómo lo reparamos es que estén en un momento aquí como están trabajando conmigo pero no es un tutorial vamos a repararle el tacómetro una 200 y una 3 micrófono de diésel que fallan mucho las revoluciones vamos a ver y y le vamos a poner las luces nuevas Todas las luces no van a cambiar Nuestra queda la iluminación Sonido del clima Esaspecadas Sonido de Navely Sonido de Navely clip Y la espada de Navely En la escala de Navely En la escala de Navely En el margen de Navely En el guion del Mar En la escala de Navely Cuando me damos una escala de la escala Sonido de Navely Música Suscríbete a nuestro canal YouTube Facebook, Instagram, TikTok Síguenos, vámonos ¿Me presta la llave por favor? Sí Muchas gracias ¿Ya quedo? Listo, trabajando Ya quedo listo Ahí está el tacómetro ya reparado Quedo listo No, 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 no No, no, no Tío, no 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 ¿Qué es eso?